Che, Karen, ¿se puede quedar a dormir mi amigo Jorge? Saluda a Jorge... ¡Hola, señora Karen! Es buenito, no hace nada, dale, Karen, dale... Ahora no puedo, Ernesto, estoy ocupado... Che, qué linda que estás, muñequita de jengibre, querés que te lave el cuerpito con agua y con jabón, eh... Tío, Valentín, no bajás un muñeco, sos horrible, los michi del barrio me decían que vos eras un manco, pero no pensé que tanto... Ay, por favor, sos un boten fácil, Valen, dale, mandá otra, mandá otra... ¿Qué es ese ruido? Es una bolsa, es una bolsa, es una bolsa... Bueno, basta, Karen, basta, salé, salé... ¿Qué haces, Sergio? Me tienes que acariciar a mí todavía, la vas a espantar, boludo... Eh, Sherry, mirá que te como, eh, vení, Sherry, mirá que te como, Sherry... Eh, eh, no, 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 para, es una joda, Sherry, es una joda, Sherry, para... Karen, dame un abrazo, dame un abracito, Karen, dale, dame un abrazo, dale... Sí, al fin me salió la Willy, me salió la Willy, Karen... No, 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 no... ¿Vos sos mi papá? Eh, no, 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 me tengo que ir a comer cigarrillos... ¿Qué? ¡Me tengo que ir a comer cigarrillos! ¡Me tengo que ir a comer cigarrillos! Bienvenidos al Michi Club, hoy tenemos dos por uno en Miaukiri y en Perbeza... También toca el DJ Michi Rap... Michi Club, donde vienen las gatas más perras y van a pasar una noche de pelos... Eh, eh, ¿qué me toca la pancita, Karen? Primero me decís que me parezco al señor Champa y ahora esto... Ay, cómo te voy a cagar la almohada... Ay, cómo te quiero, Michi Prima del Norte... ¿Cómo? Eh, eh, ¿qué haces, Karen? Ah, no, estamos probando acá con mi prima el lavarropa, muy cómodo, eh... No, no estamos haciendo nada raro ni norteño... Ay, no, un poquito más arriba, Bobby, un poco más... Pará, Bobby, pará, me está cagando palo, Bobby... Ay, Dios, sos un perro haciendo masajes, sos un perro... Tranquilo, Tweety, somos rivales, no enemigos... Sí, vení que no te va a pasar nada, vení, acércate un poquito, acércate... Dale, Karen, prende el aire que me cago quemando... No, no puede hacer tanto calor... Salí la gartija de mi cuadrito... No, mi cuadrito, mi cuadrito, Karen... Sacá a taporonga, Carlos, poné la bruchimicha... Se ve la bruchimicha, no se ve nada, Carlos, nada... Arrodillense ante el Dios, Michi... Abridor de atuncitos y liberador de piedritas... Denle like y compartir este video... O conocerán el poder de mis garras... Pará, Bobby, que quiero dormir la sieta... Pará, Bobby, que quiero dormir la sieta... Siempre me va a hacer lo mismo, perro hijo del mil... Hola, somos el ramito Michi Bebé... ¿Quién pidió un ramito Michi Bebé, che? Ay, Karen, esto de hacer ejercicio no es para mí... Trae los primeros Michi Auxilios... Los primeros Michi Auxilios... Pedí tres deseos, Michi, dale por tu cumple... Tres deseos, cagarte la almohada, cagarte la almohada y cagarte la almohada... Eh, Karen, vení que la vecina está de nuevo con el sodero, vení, vení... Karen, agarrá las piedritas y comprá el atuncito de marca... No, el de marca, no, el barato no, Karen, el de marca... Ay, qué ratona que sos, Karen... Epa, epa, ¿qué pasó ahí, Karen? ¿No sabés que pude escuchar una latita de atun a cinco kilómetros a la redonda? Dame un poquito, dale, vení... Tenés que tomar agua, Ernesto, te la pasás tomando vino... Y después me pones el atuncito en las piedritas, toma agua... Ah, no debe estar tan caliente, Karen, exhalera... Ah, ah, me cago quemando, me cago... Desde que saliste en la bruchimichi te la recreé, Jorge... Sí, boludo... Eh, suéltanme, tiran envidia porque soy famoso... Eh, ¿qué le pegaste a Jorge? Tírenme envidia de mí, envidia... Con orejita de conejo saliste, boludo... Forro... Eh, humano, me parece que te perdiste, eh... Una monedita para el atuncito... Eh, humano, te regalas... Eh, alto llanto, humano, eh... Comprar un atuncito para los michos que están privados de su libertad... Dale, humano... Dale, humano, no te lo tiré, dale, humano... Me vas a cambiar las piedritas, Jorge... Me vas a cambiar las piedritas, Jorge... Yo te agarro y te como en dos patas, y vos bien... Ay, para ir a joder a joder... Sale, Valentina, no ve que estoy durmiendo en la sienta, sale... Vamos al parque un ratito, Michi... No, no quiero salir, Karen, no quiero... Dale, a conocer otros michos... No, soy introvertido, me da ansiedad... Cuidado, Tiaguito, que voy a pasar, eh... Cuidado, Tiaguito... Ay, explotando pompa de jabón, madurá, Enrique... Madurame esta, boludo... ¿Qué pasa, Karen? ¿Qué? Nunca he visto un michi con bigote... Nunca he visto un michi con bigote... Ay, Karen, ¿me puedes sacar el rollito de la cabeza? Dale, que después salgo los bruchimichis... Se me cagan de risa los pibes... Después te quejás cuando te cago en la almohada... Sacame el rollito de la cabeza... Bueno, no creo que Karen se dé cuenta si le falta un chorizo... Ah, ya fue... Ay, cómo me gusta el chorizo, qué rico, cómo me gusta... Eh, al venja, le gusta el chorizo... ¿Qué? No, no quería decir eso... Ay, me escucharon los pibes del barrio... Ahora seguro salgo los bruchimichis... Pero la con... ¡Abrí, Karen! ¡Comida, muchacho! ¡Dale, Karen, que me cago de hambre, che! ¡Eh, chócate primero! ¡Chócate primero, correte! ¡Cale, Jorge, déjame comer a mí que vos estás gordísimo! ¡Correte, gordo, le olero, correte! Che, Marianito, ¿no me das un poquitito de tu pisita? Se ve muy rica y vos sos una gran persona y... Ah, ratonazo, hijo de re... ¡Dale, toma agua, Valentín! ¡Ya no quiero más agua, mamita! ¡Mucha tuncita y pa' acá, agua vos! ¡Toma agua! Ay, mira el Michi, está enojado como el peluche... Sí, vos reíste, Karen, que yo te voy a cagar la almohada y el peluche, vas a ver... A ver, Ernesto, a ver... Eh, le falta un poquito de ferné, Ernesto, hacelo con más gana, le falta ferné... Bueno, Bobby, pará, pará, Bobby, que con esa lemua le chupaste el culo a todo el barrio, pará... ¡Es un pájaro, es un avión! ¡No, es un Michi! Karen, ya te dije que el aceite para la milanesa tiene que estar caliente... ¡Ah, me cagué quemando! ¡Está caliente, está caliente! ¡Michi, Michi! Pará, loro, boludo, que estabas durmiendo en la siesta, ya sé que puedes decir Michi... ¡Michi, Michi! Está bien, andá para allá, Bobo, andá para allá... Eh, muchachos, salió el nuevo bruchimichi, me acaba de salir la notificación... Muchachos, vamos a ver el nuevo bruchimichi... Dale, loco, todo el día durmiendo, agarren la michipala, agarren la michipala, manga de vagos... Ay, Mati, qué manco que sos, por favor... ¡Pum, rayada uno, pum, rayada dos, pum, la negra, listo, jeje, Mati, NT, NT... ¡Ay, busca, busca, tiene que haber queso por acá, tiene que haber queso! ¡Que no, Jorge, ya te dije que no hay un queso escondido, es solo olor a pata! ¡Ay, por Dios, está toda la media crocante, toda la media crocante! ¡Uy, Karen, qué buen vino! ¿Este es un Miaulbec o un Cabernet Michiñón? ¡Ay, qué buena que está esta sesión de spa! ¡Karen, pepinillos en los ojos y la máscara exfoliadora, por favor! Yo le decía, mirá los bruchimichi, que están buenísimos... Anda para allá, Robotino, no rompas los huevos... Bueno, como te decía... ¡Ay, hace una hora que estoy en la sala de espera, viejo! Ni una Michi Revista me dieron... Estoy perfumado, limpito, con una rosita... ¡Ay, por favor, si no la pongo con esto, me muero! ¡Eh, qué, 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 mira! ¿No ve que me estoy baneando? ¡Pagina asqueroso, tómatela! ¡Ay, por Dios, controla el agua con el cerebro! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, soy como Aquaman! ¡Aquamichi, soy Aquamichi! ¡Karen, vení a filmarme, que los pibes no me van a creer! ¡Ay, voy a salir a los bruchimichis! ¡Voy a salir a los bruchimichis! ¡Te faltó ahí, Karen! ¡Te faltó ahí, Karen! ¡Limpia bien! ¡Limpia bien, boluda! ¡Limpia bien, que después me queda todo el polvo en el pelito! ¡Dale! ¡Eh, Fede! ¡No me cerré la caja que me estoy lavando, eh! ¡Sí, sí, tranquilo! ¡No me cerré la caja, boludo! ¡Siempre me cerré la caja cuando me estoy lavando! ¡No te voy a hacer nada! ¡Lavate tranquilo! ¡Pará, para, dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Que me estoy lavando! ¡Siempre voy a hacer la mambo! ¡Abrí la caja! ¡Ay, por Dios! ¡No vuelvo a ir a ese peluquero! ¡Mirá cómo me dejó, Rubén! ¡Mirá cómo me dejó! ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa horrible que había en el espejo! ¡Ay, por favor! ¡Qué cosa horrenda! ¡Ay, asquerosa y fea que...! ¡Ay, soy yo! ¡Ay, qué fachero que soy! ¡Qué fachero! ¿Michi, me das el juguetito? ¡No, no toca mi juguetito, Karen! ¡Dame el juguetito, Michi! ¡No, toca mi juguetito y yo voy a tocar tu almada con mi caca! ¿Me escuchaste, Karen? ¡Dale, Karen! ¡A mí primero, eh! ¡Me vas a discriminar porque soy el negro! ¡Dale, que te cancelo! ¡No, primero, te cancelo, Karen! ¡Dale! Jeh, pensar que se reían de nosotros porque jugábamos al LOL, Rodolfo. Sí, y ahora que estamos gorditos podemos caminar por la nieve sin cagarnos de frío. ¡Ay, me cansé, me cansé! ¿Qué haces, Florencia? ¿Otra vez haciendo el papuré, el mini-mini, estos bailes? Mejor ponganse a ver los bruchimichis, ¿eh? Denle like y compartir a los bruchimichis contenido de calidad. ¡Paren! Siempre recordarás este día como el día que casi bañan al Michi Katzparro. Mirá vos, Jorge, así que te gusta filmarte con cara de boludo en vez de cambiarme la piedrita. Toma, anda a saludar a San Pedro, boludo, anda. ¡Karen, Valentín, me estás molestando! ¡Mentira, yo estaba primero arriba del armario, boludo, tómatela! ¡Karen, Valentín, estás fumando! ¡No puedo fumar, soy un gato, ah! ¡Sos un boludo, Tiago! ¡Dorremichi! ¡Ah, ya me cansé, me cansé! ¡Tómatela, Karen, conseguiste tu propio humano, este es el mío! ¡Dame un besito, Rubén, dame un besito! ¡Gracias! ¡No, pero así no se hace, Ernesto, sos un manco! ¡Poneme la monedita, poneme la monedita! ¡Ay, rápido, Ernesto, rápido! ¡Karen, llevame al supermercado, que me tengo que asegurar que compres el atún bueno y no el barato! ¡Dale, vamos, ratona, dale! ¡Ah, ah, ya voy 500 michi calorías quemadas! ¡Cinco minutos más y me puedo comer una latita de atún sin culpa! ¡Dale, Tomás, dale, dale! ¡Ay, gracias, Karen, por cepillarme! ¡El pelo que sobró lo vas a tirar! ¡Qué carajo! ¡Ay, pero, Lacón, ya vas a ver, Karen, ya vas a ver! ¡Buen día, Karen! ¿Qué pasa? ¿Te falta algo? ¡Con los michi no se jode, boluda! ¡It's me, miaurio, Karen! No, Jorge, no le sigas el juego a esta, boluda, que después nos hace un juicio a Nintendo, no seas, boludo. ¿Qué, qué estás haciendo, Karen? ¡No, no, ay, el michirol, no! ¡No, no quiero ser un michirol de nuevo! ¡No, para, Karen, no quiero ser un michirol! ¡Ah, pero, Lacón! ¡Toma, boludo! ¿Qué haces, boludo? ¡Pará, no te calentes, eres una jodita! ¡Eh, una monedita para tu cinta, che! ¡Una monedita para comprar piedrita, viejo, dale, para la lechita, una monedita! ¡Ay, ya no quiero cumplir años, carajo, quiero ser un michi joven por siempre! ¡Bajá, bajá que te doy, Bobby, bajá que te doy! ¡Ay, me senté en la piedrita, pero ahí se cae acá afuera, perdón, Karen, soy una basura, soy una basura! ¡Enrique, pasame la llave inglesa, claro, acá está la botera, mirá lo que es esto! ¡Ay, no, se me pegó el atuncito de nuevo! ¡Karen, se me pegó el atuncito de nuevo! ¡Eh, Ricardo, te pedí jamón ibérico y esto es jamón, es una cagada, tiene plástico, no vengo más a esta fiambrería, viejo! Yo salí en la bruchimichi, merezco algo mejor. ¿Qué mirá, Bobo, anda para allá, anda para allá o te cago el jamón, ¿me escuchaste? ¡Miren, es una Michi Burger, un Big Michi! Sí, yo te voy a dejar un doble cuarto de libra de caca en la almohada, vas a ver. ¡Ay, por favor que no me encuentre, me puse acá con los peluches para que la boluda de Karen no me encuentre! ¡Ahí está, Michi, mirá, parece un peluche! ¡Ay, pero la conozco! ¡Jorge, me estás haciendo un mimito muy fuerte, me vas a quebrar la columna, Jorge! Tranquilo, Ernesto, eso lo hago, no mires abajo, ¡no mires abajo! ¡Ah, ah, ah, Karen, Karen! ¡Vamos, a ver si puede, golpea al Michi, a ver, inténtelo, inténtelo! ¡Olé, intente golpear, ole! ¡Olé, inténtelo golpear, ole! ¡Mmm, qué rico que está esto, espero que no venga el... ¡Ay, pato, de mí, salí, pato, Lucas, salí, déjame comer! Karen, te tengo una receta, pato, la naranja, cela. Cuando me dijiste que me ibas a hidratar, pensé que me ibas a cambiar el agua, no esto, Karen, hija de mí. ¡Ay, estoy todo mojado por el boludo ese de Tiaguito, menos mal que se fue... ¡Ay, pero la conozco! Es un peine, Roberto, no pasa nada. ¡No, es un arma mortal! ¡Que no, es un peine, mirá, mirá! ¡Ah, me voy a morir, es el peine maldito! ¡Ay, qué cagón que sos, Roberto, dejate de joder! ¡Lo amo, presidente Michiván! ¡No toquen al presidente! ¡Aléjense, aléjense! ¡Piedrita y atusito para todo, presidente Michiván! ¡Atrás, atrás! ¡Ojo con intentar hacerle la de Kennedy, eh! ¡Los estoy viendo, los estoy viendo! Karen, subime los bajos y agudizame los graves, que esto se escucha con melorto. ¡Dale, viejo, soy Michirrap, un poco de respeto! ¡Eh, taxi, taxi, hasta las piedritas, por favor! ¡Vamos, gracias! Valentina, hoy voy al colegio con vos. Voy a hablar con ese Tommy que te hace bullying. Lo voy a cagar rajuneando. ¡Dale, vamos, Valentina! Tranquilo, Jorge, no te puedes asustar con un par de... ¡Totadas! ¡Totadas! ¡Ay, Karen, ya están las totadas! ¡Que no, ya no quiero el chupete, Enrique! ¡Soy una pantera grande, adulta! Y... Bueno, cinco minutos, Enrique, cinco minutos. ¿Qué es esto? ¿Fede, una milanesita? ¡Una milanesita! ¡Venga, para acá! ¡Uy, qué rico, una milanesita! ¡Mirá, Karen, te muestro lo que aprendí en mi clase de actuación gatuna! ¡Acción! ¡Arriba las manos! ¡Ah! ¡Me heriste, Karen! Quédate tranquila, Romina. Mi mujer no se entera, salta gata. Eh, ¿sabes qué, Ricardo? ¡Me tengo que ir! ¡Para, Romina! ¿A dónde va? ¡Para, ni que hubiera visto a... ¡RICARDO! ¡Uy, pero la... ¡Para, mi amor! ¡Lo puedo aplicar! ¡Lo puedo aplicar!